Hola, ¿qué tal amigos de Contrapeso Ciudadano? Yo soy Daniela Hernández y en esta ocasión les vengo a hablar de un tema de suma relevancia, el coronavirus. Después de que este miércoles la Organización Mundial de la Salud, OMS, declarara al coronavirus como pandemia debido a su propagación mundial, así que hoy les vengo a hablar sobre cinco cosas que quizás no conocías del coronavirus. Número uno, el nombre del coronavirus. El coronavirus tiene nombre gracias al consenso internacional que lo denominó COVID-19. Número dos, ¿desde cuándo existe este virus? Este virus existe desde el 2 de enero del presente año, donde lo denominaron el Corabidae, ya que pertenece a la familia del COVID-2. Tres, periodo de incubación. El periodo de incubación del coronavirus es de 2 a 12 días, sin embargo, la incubación de este virus en cuarentena en los diversos países en los que se ha presentado solamente consta de 14 días. Cuatro, ¿cómo se contagia este virus? Este virus se contagia por medio de secreciones respiratorias, es decir, estornudos o tos. Sin embargo, la OMS cree que también se puede contagiar cuando una persona contagiada por este virus esté a dos metros de distancia de otra persona. Número cinco, el uso de cubrebocas. El uso de cubrebocas es solamente un tema tabú para las personas, ya que el uso de esta medida de protección no garantiza que te contagies por el virus, solamente sirve para las personas que ya cuentan con el virus en su sistema. Yo soy Daniela Hernández y nos vemos a la próxima.